No quiero ver que llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Curecer solo de ti Si me encontraste Terno de mi alma Si solo penas He caos por ti Te voy a ir a dar De tu presencia Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna confusión Si tú no quieres Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejándome ser De frente Como un consejo De misión No hablar de reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Me di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Que es para ti Que es para ti